Muchísimas gracias, Katrin, ya es jueves, espero que inicie el día con toda la energía del mundo y como usted sabe, todos los días le presento los videos que son tendencias en las redes sociales y para ir entrando en ambiente que ya mero es fin de semana, le voy a presentar el siguiente video que se volvió viral y yo creo que, híjole, ninguno de nosotros podemos pagar esa cuenta, pero déjeme le cuento lo que sucedió. Un grupo de amigas que salió de antro expusieron en las redes sociales que gastaron más de 300 mil pesos en bebidas y en botellas, fue a través de TikTok que el video se volvió viral por el exorbitante cantidad de dinero que pagaron por unas horas de diversión, en las imágenes se puede ver un enorme ticket y como comienzan a dividirse la cuenta, el video tiene más de 900 mil reproducciones y cerca de 10 mil comentarios, en su mayoría negativos y hasta de burla, vamos a ver aquí el video. Todo es jiji y jajaja hasta que llega la cuenta. Casi creo que pagas hasta un carro con esa cantidad, ¿verdad? Y seguimos con el siguiente video que a nosotros también aquí en Tendencias nos gusta el chismecito y de lo que pasó ahí en Sinaloa, déjeme le cuento que pues luego de descubrir que su pareja le era infiel, una mujer le quemó la camioneta y huyó del lugar. Algunos de los testigos aseguraron que la mujer fue una gasolinera y compró pues varios litros de este combustible, enseguida llegó al estacionamiento donde estaba su pareja y mire, roció toda la camioneta y le prendió fuego, le valió que estuvieran dos carros al lado y no le voy a contar más y vamos a ver el video. El otro carro, salte de ahí. El otro carro, salte de ahí y no le vio a contar más y vamos a contar más y vamos a contar más y vamos a contar más. Y ya por último le traigo un video que la verdad ha causado indignación en las redes sociales y le voy a platicar por qué ya usted va a opinar sobre este video. Le platico que Jenna Phillips es una mujer que se volvió viral por dejar su vida cotidiana y convertirse en una cachorra humana. Su popularidad aumentó al abrir una cuenta en OnlyFans y subir videos actuando como perro todo el tiempo. En su contenido se puede observar cómo come croquetas, los paseos con correa que hace al lado de su novio y también cuando hace sus necesidades. La joven aseguró que gana más de 90 mil dólares al mes en esta popular plataforma. Pero vamos a ver aquí uno de los videos que la han hecho ganar, según ella, mucho dinero. Y estos fueron los videos más virales de este jueves. Espero que le hayan llamado la atención y que después también lo comparten en sus redes sociales. Y también aprovecho para que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram, YouTube y hasta TikTok. Yo soy Karlo Mozigo y que tenga un excelente día.